Muy buenos días malacas de mi corazón Hoy estamos aquí para hablar de los errores que está teniendo Outriders Sobre todo con el tema de servidores Está bien comentar todo lo bueno que tiene un título, como ya hemos hecho Pero también está bastante bien comentar lo malo para que la gente sea consciente El juego base en sí, sin contar con estos errores, me está gustando bastante Sí que es verdad que es bastante lineal Pero... está bien, está bien, de verdad Ya me estuvisteis viendo jugarlo en directo, lo gocé muchísimo Ha tenido un upgrade de la hostia respecto a la demo que nos dejaron probar Y la verdad es que estoy muy ilusionado con seguir jugando, si puedo Vale, todos los errores comenzarían ya solo en el menú principal Antes de entrar a jugar al juego En lo que viene siendo la pantalla de inicio X para jugar, lo típico, ¿no? Pues muchas veces se queda ahí pensando Autentificando personaje Pero es que a lo mejor se queda ahí 4, 5 minutos, 6, hasta 10 estado Y tienes que cerrar el juego y volverlo a iniciar Y a lo mejor te vuelve a pasar Pues tienes que cerrarlo e iniciarlo hasta que te funcione Y eso lo encuentro la verdad que un tanto frustrante Porque los videojuegos quieres poner el CD y puto jugar Una de las razones por las que dejé de jugar a GTA V Online es lo que tardaba en cargar Pero si directamente en Outriders muchas veces ni te deja entrar Pues te raya bastante Aquí también en el menú principal puede salirte el error de Imposible conectar con los servidores Esto ha sido un error muy fuerte Que People Can Fly está trabajando súper duro en ello De hecho han tenido que cerrar los servidores como 3 o 4 veces En general para todas las plataformas Porque literalmente no se podía jugar Seguro que lo arreglan Pero esto de inicio te pega una hostia muy guapa A ver, también hay que ser un poco comprensible, ¿no? Supongo que no se esperaban que tuviera tantísimo éxito Pero si tú sabes Está el juego gratis en el Game Pass día 1 Sabes que prácticamente Todas las personas que tengan el Game Pass lo van a probar En los primeros días el juego va a estar petado de gente Pero es que a petar Es lógico que necesites unos servidores que te mantengan la estabilidad Después en lo que vendría siendo ya dentro del juego Una vez consigues entrar después de toda esta parafernalia Al requerir conexión permanente a Internet Aunque estés jugando tú solo Esto lo encuentro ya un tanto primitivo Pero aunque estés jugando tú solo Necesitas conexión permanente a Internet Es una mierda, pero es lo que hay ¿Qué pasa? Que si en algún momento fallan los servidores Tu conexión pega un antibajo Cualquier cosa ¡Pum! Te tira al menú principal ¿Qué pasa en el menú principal? Que volvemos a lo que os he comentado antes Que no se carga el personaje Que tienes que salir y volver a entrar Otro problema con los servidores Que es su puta madre Aunque tengas muchas ganas de jugar Te aseguro Que te las quita esto, ¿eh? Te las quita las ganas de jugar Y lógicamente si estabas en medio de una misión ultra complicada Y estabas por el final Te puto jodes y la empiezas de cero otra vez A mí me ha pasado de tener una puta arma lila en el suelo Ir a cogerla y ¡plup! Echarme Y no haberla llegado a coger Pierdes ese arma Y luego a lo mejor pues no te toca ¿Eh? ¡Hijos de puta! Luego como ya sabéis una cosa que critiqué bastante de este juego Es que para pasar de escenario a escenario Normalmente hay una mini cinemática Ya sabéis Pues que el personaje salta un puente El personaje escala algo Abre una puerta Muy bien Pues con esto han habido errores Concretamente en el cuarto mapa Quiero que es Que es como un aserradero Hay una puerta Que la gran mayoría de veces Que vas a abrirla Se queda pillado el juego Y tienes que salirte O sea, se te quedaría pillado ahí Toda la puta eternidad Hasta que se desaltara el error Se queda ahí pillado Encima sonando Y tienes que salirte al menú principal Y volver a toda la parrafernalia Yo he optado Como hay puntos de viaje rápido Justo detrás de esa puerta Hay una bandera A la cual puedes viajar He optado por esa puerta Anularla de mi mente Aunque me salga ahí No existe Voy de viaje rápido Detrás de la puerta directamente Porque es que Si pasas diez veces por esa puerta Nueve Se te va a quedar pillado Te lo aseguro Nueve Luego dentro de gameplay Ya hablando fuera del tema servidores Que es prácticamente lo que más está fallando Dentro de gameplay Tiene algunos fallos Pero ya son Ya se pueden entender Estas cosas se arreglan Con parches pequeños Como por ejemplo Que el sonido se quede pillado De hecho ya me pasó En las primeras impresiones Que estuve en directo en el canal Que usé una habilidad Y se quedó pillado el sonido Un sonido que agobiaba Tuve que bajar el volumen del juego Para que no lo escuchara y si no escucharlo yo Porque me estaba ya cabreando Algunas armas también Cuando activas una habilidad Por ejemplo con el ilusionista Que infundes el arma en tu poder Disparas y suena diferente Pues si es una ametralladora ligera Tienes la ligera probabilidad De que ese sonido de disparo Se te quede pillado Hasta el fin de los tiempos Hasta que pases De un escenario a otro O hasta que salgas del juego Y vuelvas a entrar O cosas así Te aseguro que es insufrible Ese sonido Se te queda metido Aquí en el tímpano Tío Y yo creo que el cerebro Te va chocando Contra las paredes En plan Quítate los auriculares Ya hijo de puta Sabes que te está doliendo Y tú Joder que quiero jugar Después bueno Estaríamos hablando De ligeros problemas Con el movimiento Respecto a que El juego No está pensado Para que camines Si vas corriendo No hay ningún tipo De problema Si quizás puede ser Un poco tosco El movimiento Pero es así Está hecho así El problema viene siendo Cuando caminas Puesto que si giras un poquito El personaje directamente Pop, 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 pop Se ve unos giros muy raros Y eso pues quita un poquito Lo que viene siendo La inmersión ¿No? Respecto al online Ayer lo estuvimos probando Y antes de ayer también Junto a Abraham y Darko Unos grandes amigos del canal Tendréis sus canales En la caja de descripción Por si os apetece pasaros Con multiplataforma Como fue el caso De que estuvimos jugando Con Abraham Que es de Xbox Serie X Está todo bastante bien Va todo bastante bien Lo que pasa Es que encuentro Algo primitivo Que al menos En la versión de Play 5 No esté un chat de voz No hay un puto chat de voz Estábamos jugando Con la Play O con la Xbox Y hablando por Discord Esto es primitivo ¿Cómo coño No ponen un chat de voz? O sea Yo creo que es Norma general ¿No? Que ya tiene que estar Un chat de voz No hay chat de voz No hay chat de voz Te quedas ahí en plan Bueno pues Voy a llamar al colega Lo dejo en manos libres En mi polla Y voy hablando Mientras juego ¿No? Por supuesto Si el anfitrión Pierde la conexión Todos a la puta calle Y vuelve a entrar al juego Otra vez A soportar la parafernalia Que he comentado al principio Y bueno Hablando de Sin Sin la multiplataforma ¿No? En la misma consola Como fue el caso Que jugué ayer Con Darko Pues la verdad Es que no nos dio Demasiado problema Si que es verdad Que cuando los personajes El suyo y el mío Tocaban un poco Es como que se Se bugueaban un poquito Pero nada Pero bastante bien Y quitando eso Que si alguno de los dos Pierde la conexión O el juego Los servidores Van mal Nos echan Y que hay que empezar De cero la misión Pero quitando eso Opino que está Bastante bien Al menos Entre plataformas Y multiplataforma Quitándolo del chat de voz Lo que no he probado Es jugar con gente Que no conozco En plan Buscar un grupo No sé si tardará mucho Si tardará poco Si lo habéis probado Dejadlo en la caja de comentarios Así resolveréis la duda De pues la gente Que se pregunte eso ¿No? Si buscar a gente Que no conozco de nada ¿Me va a ser útil O voy a estar ahí Perdiendo mucho tiempo De mi vida? Y quitando eso señores El juego Me está pareciendo Bastante bien Cuando me lo pase Entero Haremos un análisis final Donde comentaré Lo bueno y lo malo Y si han arreglado Estos problemas Que estamos hablando Hoy o no Y por supuesto No me toméis Como un hater del juego A mi me está encantando Ya sabéis Que lo estoy siguiendo Desde hace mucho tiempo Pero encuentro Muy importante También informar De lo malo Que tienen los videojuegos Puesto que hay mucha gente Que solo dice Lo bueno Lo bueno Lo bueno Relájate Relájate Fanboy También tiene cosas malas Hay que comentarlas Hay que informar a la gente Antes de que lo compre ¿Vale señores? Así que Un besazo enorme Nos vemos en el siguiente video Suscríbete si no lo estás Si es la primera vez que me ves Si te apetece Claro no te puedo obligar Aunque a lo mejor te apunto Con una escopeta en la nuca Y nos vemos en el siguiente video señores Hasta luego Caracola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!